Este sonido representa para muchos un sentimiento de pasión, de culto por la estética y una forma más de expresión. Para otros, es el sonido del peligro, el miedo y el dolor. En la actualidad, los tatuajes y las modificaciones corporales se han convertido en una nueva forma de estética tan válida como cualquier otra. ¿Pero continúan los prejuicios ante ello? Natalia Galvez lo confirma. Además de una de las primeras anilladoras profesionales en la Comunidad de Madrid, es una profesional en el mundo de la medicina, algo que, a simple vista, parece una controversia. La auxiliar de enfermería cuenta sus primeras experiencias en el hospital. De hecho, al segundo día me echaron, yo empecé las prácticas en un hospital privado y al segundo día, primero nos enseñaron en el hospital y el segundo día a las ocho y media de la mañana la directora de enfermería me llamó a su despacho y estaba allí mi profesor y me dijo que, como me dedicaba a hacer piercing, no era apta para cuidar enfermos. Nos situamos en el año 2001 y la mente de la sociedad, aún entreabierta, obligó a Natalia a buscar otro centro para finalizar sus estudios. Tuve que ahorrar pasta, dejar el curro en el que estaba e irme a uno público a hacer las prácticas. Sin embargo, personas como Adriana Sancho, tatuadora en Vallecastatú, nunca se ha visto en una situación de discriminación por el ámbito laboral en el que se desenvolvía. Pues yo no, la verdad, no me ha pasado nunca. Llevo toda mi vida trabajando aquí, trabajando en una promotora de conciertos, o sea, trabajos donde precisamente no ponen pegas estas cosas. Nunca he trabajado en el sitio donde esté mal visto los tatuajes. En dos, tres entrevistas hace añitos. Sobre todo en tiendas de ropa, restauración, es donde más suelen poner esa barrera, por así decirlo. Sergio Majano, actor de doblaje, skate actor y vendedor, también ha sido víctima del estigma social y laboral. No, realmente intentas de alguna manera que te quieran tal como eres, porque no va a cambiar tu forma de ser, ni tu forma de trabajar ni de actuar, porque lleves un tatuaje más o un pendiente más. En cualquier trabajo de cara al público, uno se ve expuesto a la opinión del cliente y se pueden vivir experiencias muy buenas. Solo quieren cariño, entonces si tú les tratas bien, los tatuajes te los ven luego. Siempre la respuesta es, mira, como mi nieto. O de lo contrario, enfrentarse a personas que traspasan el límite del respeto. Lo que viene con un cliente que está un poquitín, digamos, lo chapado a la antigua, sí que te puede decir, ¿cómo puedes llevar eso? Que no te van a querer así o tal. Al fin y al cabo, a ver, te pones también en su lugar, su forma de pensar y tal. Empatizas, ¿no? Y empatizas un poquitín, pero al fin y al cabo es tu vida. O sea, tampoco puede opinar nadie sobre ti sin conocerte. Pero los tatuajes no entienden de edades. Y gracias a la expansión de este arte, clientas de más de 80 años llegan al estudio diciendo que nunca se habían hecho un tatuaje, porque en su época era de carcelario y estaba muy mal visto. Dice, no me voy a mordir si no hacemos un tatuaje. Y aguantó como una campeona la tía, con 82 años. Es un hecho que, con el tiempo, el tatuaje ha ido dejando de ser un tema tabú. Yo antes era la tatuada del hospital y ahora hay mazo de gente que me supera con creces. Y no se dedica a ello. Y ha abierto paso a nuevas formas de expresión. Pues que son un adorno más. Es una forma de vida, pero que, o sea, no sé, mis tatuajes se lavan. Las pulseras que llevan muchas no. No, ¿sabes? Es un adorno más. Que no hay que tener prejuicios. Cada uno es como es y tenemos que respetarnos entre todos. Sin embargo, a pesar del avance, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir la aceptación de este tipo de estética. Cuando vemos un regalo envuelto, nos interesa lo que contiene. Con el paso de los años, valoras y disfrutas del interior. Pero no te acuerdas del papel que lo envolvía. ¿Por qué no hacer así con todo?